¡Despertó Grel! ¡Pecho caliente, corazón frío! ¡Sí, Grel! ¡Esto es Grel! Lo pruebo el siguiente clip, lo pongo para atrás. Ponete Batman, agarra. Hay daño, hay un tetes agresivos, es por parte de Pastito. Vamos a ver por donde aparece... ¡Oh, y el estumpo a tres! ¡Los agarró todos juntitos! ¡Se acabó, le dicen a Lesa! Responde de todas formas extra al Esport. La pelea que continúa Sohan, que va a terminar cayendo. Está desatado Grel y comienza a patinar. ¡Uno, dos, tres, cuatro hombres caen! ¡Triple para el Diego! ¡Amigas míos, despertó Grel! ¡Pecho caliente, corazón frío! ¡Seo está posicionado como el orto, pero bueno, sigue pegando gratis! Finalmente puede matar a Sohan. Pastito, que debería terminar cayendo. Veo a un infeliz solo por el costado. ¡Seo también va a perecer! ¡No sé qué pasó en esta jugada! Pero nuevamente lo gana extra al Esport. Y los gritos de a tu casa, se comienzan a escuchar hasta en Chile. Muy bien, amigos míos, tenemos a KMK. Pastito en problemas. Dos por cero, amigos míos, los gana el equipo de R7. ¡A boca de choque perfecta, Coca! ¡Puede ser un exterminio! ¿Qué es lo que quiere? ¡Dale! ¡Dale, Bonnie! ¡Ahora sí! ¡Pégale! ¡Hace algo! ¡Mátalo, Vicky! ¡Sí! ¡Uy, qué hermoso sentón! A la estación de R7, ADD, ¿qué? No creo que lo va a intentar robar. ¿Por qué es así? ¿Qué es ADD? ¿Amigo, ADD? ¡No! ¡Lo robó! ¡No me percaté esta situación! ¡Dónde me percató! ¡Venga, ADD, boludo! ¡Por favor! Aquí están corretiendo a ADD, la acaban de agarrar. ¡Ay! ¡Pero lo hicieron una sorpresa! ¡Es un cumpleaños feliz! ¡No se lo esperó! ¡Qué sorpresa la acaban de meter! Va a lanzarse con toda la vex, lo van a meter sin problemas. ADD es legendario, se lleva el asesinato. Pastito tiene que correr. Traigan una ambulancia, dijo, tranquilo. ¡No para mí, sino para hoy! ¡No! Eso es. Ambos equipos farmeando. Acepto hace, quiere buscar el mano a mano. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Has intentado usarnos! ¡What the fuck! ¡A dónde tiró! ¡No, no, no! ¡Qué asco esa habilidad! ¡Qué asco esa habilidad tremendo, los pibes! ¡Señor! ¡Aplastan! Empezando para el orto. Se bokean ahí, están sentados en la computadora como perritos atrás de la reja. ¡Claro! ¡Le fueron a poner los dos puntos ahí! ¡Ahora era re encantado para el mismo helado! ¡Dale calcio trompada, notarios! Jelly con ese horn jugando mejor que el Osto Planer. ¡Creo que debe ser el mejor horn de Latinoamérica! ¡Porque yo estoy retirado! Os Mantarraya se proclama como el mejor horn de Latinoamérica. Tank Player Mantarrayita, que no juega hace 5 seasons. No existía horn cuando él jugaba top. No había que decir más de esa partida. Esa partida fue a Múnich. ¿Qué sacaste del micrófono? ¡Un calcetín! No, es un gorro. Lo usado como tipo antipop. Funciona muy... ¡Valen 3 dólares! ¡Era es una pandi! ¡Es una pandi! ¡Si es un cosete de f***! Mi vida... La quiera con él. Se va a quedar Youtube en 3, 2, 1... ¡Claro por eso! En 3, 2, 1... ¡Soy un genio, boludo! ¡El genio! ¡El timing! ¡El timing de a Poca! ¡El timing de a Poca es increíble! ¿Y qué pasa con la LLA, boludo? ¡No pagan el internet, por favor! Pues jugaba con mis amigos y a peso. Sí, sí. Se vino. ¡Esto es lo que me gusta ver! Cosas así que no sirven, que las hagan servir. Campeones inútiles en el competitivo. El lobo no quiere apretar más botones. Y le enfocan a la cámara, tipo, este es el que va a jugar a Shubi. Este es el hijo de p***. ¡Sí! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Un sentón! ¡Uy! ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡Un sentón! ¿Cuánto mide, Escalista? No sé si estáis en el segundo. Es mentira, mide con metro ochenta. ¡No! ¡Qué pelotudo que soy! Y ya lo sabíamos. ¡No! ¡Subí la historia a Instagram diciendo Twitch.com.nl barra poca en vez de barra estribos, boludo! ¡Sí! ¡El negro! ¡El negro! ¡El negro! ¡Leyenda por siempre seré! ¡Y nada va a cambiar lo que fue! En un país como China, creo que hay como unos inodoros que te tiran agua en la cola. En algún país así lo vi, boludo. Ahí siento que está troleando. ¿Qué es lo que está troleando? ¡Y te tiran agua en la cola! ¡No, primero! ¡Es un placer presentarles a Mati! No puedo hacer, no puedo hacer esto. ¿Por qué Mati pestañea con un ojo y después con el otro? A ver, güey, yo te robame en vivo. Pone uno, hermano. Pero paren de decirme ladrón, hijos de puta. Oye, te pasas, te pasas. Quítenle el partner ya, pura grosería. Quítenle el partner ya, para que no regalen nada de ese hombre. Este da y ven entre tres boludos. ¡Generada! ¿Qué pasa con ese lado? ¡Hombre! ¡Pum! ¡Elelado! ¡Jajajajajajajaja! Tampoco en este disco, nosotros de barrera, güey. No se puede ni laburar acá. Y así lo bajamos nosotros. Yo no estoy laburando porque lo disfruto, gente. Yo lo hago por placer, no por placer de esto. Pero bueno. ¡Ah, bueno, listo! Me quedo con tu suelta, güey. Y si no lo haces por la placa. Yo te voy a preguntar algo en este momento, Shadow Wynn. No, me gusta. ¿Soy el mejor jugador de tus amigos? ¿Sí o no? ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Excelente! ¡Soy tu ídolo, Shadow! ¡Sí, Jim, si eres tu padre! ¡Soy tu padre, Shadow! ¡Sí, si eres tu padre! ¡Sí, pero qué te cuento! Slow, mi pana y CEO, soy fan. O sea, genuinamente soy fan. ¿Qué está haciendo, Steve? ¡Qué mierda! ¿Stee? ¿Aló? ¿Estás bien? ¿Vos cuando, tipo, te pones un link ahí en el competidor? ¿Te pones a poner, por ejemplo, Batman? Lo pruebo en el siguiente clip. Pongo Batman. Ponete Batman, amigo. Por favor, boludo. Ahí viene, Batman. Ahí viene, Batman. ¡Guarda con Batman! ¡El gackeo de Batman, increíble! ¡No! No, pero, Role, que estás excitando todo el chat. ¡Este fue René, boludo! ¡Este es René! El problema es que este dragón puede ser evitado por cualquiera de los dos. Igual, ustedes saben que los botesos son también sinónimo de nervios. Gracias, Guaranjiruz. Guaranjiruz es de todo, burro. ¡Es el trato en segundo! ¡Esto es para la escuadra de Star! ¡El tercero! ¡Mira cómo grita Asu! Y empiezan a gritar lo típico, lo típico, adiós al Nexo, lesa, lesa, celebra. El argentino a celebrar y los coreanos tranquilitos. ¡Estra Lisbon va a la gran final de la MLEA 2022, apertura argentina! Demiéndolo de Estras, viejo. Obviamente, siempre va a saltar alguno fundido que va a decir ¡Ay, cómo vas a decir eso! ¡Hay que multarlo! No tenés pasión, no tenés sangre en las venas, amigo. ¡Suscríbete!